Claudio, estamos ya en contacto, si no me equivoco, con Fernando Rivara, el presidente de la Federación de Acopiadores de nuestro país. Y bueno, el tema tiene que ver con el faltante de gasoil en distintos sectores y bueno, evidentemente el impacto sobre el sector agropecuario. Ante todo, Rivara, gracias por hablar con la radio, con el canal de ERECO. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia. ¿Qué pasa con el gasoil? Así se titula un documento que emitieron en el día de ayer, básicamente, ¿cómo podemos resumirlo? Bueno, obviamente que hay un faltante que pone al momento, diría, más crítico de la República Argentina, porque eso no pone al momento crítico a un sector, pone en un momento crítico a la República Argentina, porque estamos cosechando la mayor entrada de dólares que se va a dar a Argentina durante todo el año, lejos. Y para levantar la mayor cantidad de dólares para comprar medicamentos, para comprar todo lo que la economía argentina tiene que adquirir, nos encontramos sin gasoil. Esto es así de sencillo. Hoy me desayuno con la noticia que las petroleras dicen que no falta gasoil. Bueno, la verdad, no sé en qué país están hablando, no sé otro, porque va a estar construida la ruta. Los transportistas están en algunos sectores de la República Argentina, ya están haciendo piquete porque no tienen gasoil. O sea, el drama del gasoil es en toda la República Argentina. Y la verdad, que las petroleras saben decir que no hay problema, hasta le parece una tomada de pelo y nos falta respeto a la gente que está trabajando, que está sufriendo, que está mendigando, camioneros que mendigan que le den 80 litros para seguir viaje, y estos señores dicen que acá no pasa nada. La verdad es que es una vergüenza. Aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el panorama, por lo menos que observa usted en su zona? El panorama está todo cuotificado. Estaciones de servicios que dan 80 litros, 120 litros. ¿Sabes lo que pasa? Que también todo depende de si largó la cosecha o no se largó la cosecha. Imagínese usted que una cosechadora grande consume mil litros de gasoil por día. Mil litros por día. Mil litros de gasoil por día. Dan 100 litros. Claro, imposible. ¿Y para el traslado, los camiones? ¿Perdón? ¿Y para el traslado, los camiones también es otra problemática? Claro, bueno, los camiones van entrando, en cada estación de servicio que hay en la luta, el caminero se mete, hay también, claro, ahora hay faltante y hay una anarquía con el precio, porque el estacionero dice, yo tengo que pagar los empleados lo mismo que pagaba el mes pasado cuando vendía mucho más, tengo que pagar la luz, o sea, todos mis costos son iguales a cuando vendía mucho más, ahora vendo mucho menos, tengo que ganar una miniatura de plata, aumentan el precio. Es decir, realmente que hay un descontrol, insólitamente, insólitamente, el secretario de Energía de la República Argentina está desaparecido. No tenemos secretario de Energía que diga qué es lo que va a pasar. Estamos hablando con Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores. Fernando, otra realidad que está ocurriendo, por lo menos sabíamos de algunas empresas, que han tenido que interrumpir en algunos momentos su ciclo de producción, porque efectivamente los camiones no llegaban con los repuestos, o con lo que necesitaban para continuar con la producción, efectivamente, porque estaban tratando de conseguir gasoil, porque estaban parados en algún lugar, y empresas que han tenido que demorar la producción y parar producciones en series, hablo de una automotriz, por ejemplo, con todo lo que eso significa. Claro, tenemos un problema, pero lo peor de todo, lo peor de todo es el silencio de los responsables políticos. Hay un secretario de Energía de la Nación, pero yo no se pregunta, ¿para qué le pagamos el sueldo? Porque nosotros se lo pagamos todos los contribuyentes, ¿no es cierto? Al secretario, a su secretario, a la secretaría del secretario, al chofer del secretario, toda esa enorme cantidad de plata que tenemos que poner con nuestros impuestos. Cuando hay un problema, ¿dónde está el secretario de Energía? Correcto. En Rivara, ¿por dónde considera que pueden llegar a pasar las soluciones, y qué rol jugaría por ahí, por ejemplo, los biocombustibles? Bueno, esa es una propuesta, ¿no es cierto? Es una propuesta que ha hecho el sector de producción de biocombustibles, y yo voy a repetir, a eso me refería anteriormente, o sea, el sector de biocombustibles es una propuesta, una propuesta que ya lleva más de 15 días, no es una propuesta de ayer. ¿Ustedes, ustedes que son periodistas, se han enterado de alguna respuesta del gobierno en donde ha dicho sí o no? Ninguna. Ninguna. ¿Y cuál es la estancia superadora? El otro día leía que YPF había comprado un montón de barcos de gasoil que van a tardar 45 días. Entonces uno dice, ¡ay, mi Dios querido! No, nosotros teníamos, Fernando, una versión de que habían llegado algunos barcos con gasoil que estaban sobre el río de la Plata, pero que no podían descargar porque no se había previsto la cantidad de tanques y reservas suficientes para el gasoil que venía. ¿Tienen esa versión ustedes? No. No, yo... Bueno, esto es de hoy a la mañana, como que había dos o tres barcos esperando para descargar gasoil en el río de la Plata, pero, digamos, no estaba la logística para almacenar ese combustible. Si esto es así, sería el colmo de los colmos. Y sí, y sí, porque, a ver, usted se tiene que preocupar de asegurar la producción granaria que es, digamos, ¿el orden se le puede escapar algún detalle de algún desarrollo industrial que no está en el radar? Ahora, que se pare la cosecha en Argentina porque no hay gasoil y porque nadie tomó la prevención. A ver, a lo mejor el Secretario de Energía no se enteró que hace 40 días cae una guerra en donde uno de los países más importantes proveedores de gas y de petróleo invadió a otro y que el petróleo y el mercado internacional voló. Y eso hace 40 días que todo el mundo sabe que la producción de combustible, de energía en su conjunto, va a estar complicada. Y llegamos a la cosecha. Vuelvo a repetir, es la cosa más importante que tiene hoy Argentina. Correcto. Estamos conversando con Fernando Rivara, titular de la Federación de Acopiadores. Bueno, en el día de ayer, paralelamente, YPF sale a garantizar el abastecimiento de gasoil para el campo, pero ese gasoil a los surtidores no ha llegado. Miren, con todo respeto, es una tomada de pelo de la gente de YPF. La verdad que es una tomada de pelo. ¿Garantizan? ¿Qué garantizan? No pueden garantizar nada. No hay combustible, muchachos. Pero vuelvo a repetir, no lo digo yo. Sagan a cualquier estación de servicio y pregunten si pueden cargar gasoil y van a ver lo que le dicen. ¿Cómo van a decir semejante mentira? No van a decir que estamos garantizando la producción de gasoil. Mentira. ¿Están mintiendo? Perfecto. Fernando Rivara, lo voy a cambiar de tema. Algo un poco más agradable pero que a la vez tiene que ver justamente con una Argentina que pese a todas las dificultades produce, piensa hacia adelante, se viene una nueva edición de A Todo Trigo y la Federación de Acopiadores tiene un rol muy importante ahí. Sí. la verdad que muy orgulloso de este congreso que la Federación de Acopiadores viene organizando ya de hace muchos años. Después de la última vez que nos vimos fue en el 2018. Después la pandemia no nos permitió hacer el congreso de manera presencial. y la presencialidad de este congreso es una cosa muy importante porque los diálogos, el intercambio de experiencia, el intercambio de conocimiento que no solamente se dan en las charlas magistrales, sino que también se dan en lo que son los pasillos en donde los productores charlan con los expositores. La verdad que es un congreso, sí, modestamente, modestamente nos sentimos muy orgullosos de la calidad técnica de los expositores en el congreso. Ya esto es una marca registrada, es el congreso más importante de Latinoamérica. Ya estamos terminando de armar todo el cronograma del congreso que va a ser jueves y viernes 12 y 13, si no me pasa de memoria, 12 y 13 de mayo, en el CEDATO de Mar del Plata como hacemos siendo. Perfecto. Rivara, le agradecemos muchísimo este contacto aquí con la radio, con el canal del ECO en Tandil y por supuesto estamos a disposición. Muy amable. Gracias a usted, Che. Muchas gracias. Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, analizando cuestiones que tienen que ver con esta realidad que nos toca vivir aquí en Tandil Despierta.